¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡A cuánto vale tu outfit en la velada del año! Mucho level. Es un vídeo de Ibai que ha hecho... Pues no lo sé, supongo que habrá hecho un cuánto vale tu outfit de cada persona que fue al evento de la velada. Yo, la verdad, que me... Yo flipé con que la gente iba en plan que se calentó muchísimo de cómo iban las cosas. Se calentó mucho. Yo hubiese ido también en traje, posiblemente. ¿Por qué te decidiste por la edición B-Bank? ¿Qué hype? Yo creo que hubiese ido en traje, posiblemente. Pero bueno, es lo que hay. Joaquín Rojas, Edguinar, muchas gracias por los primes. Bienvenidos a la familia de los Folanos. Muchísimas gracias a todos, la verdad. Hubiese ido en traje, no hubiese ido en chandal. Pero es muy posible que no me hubiese enterado. Es muy, muy posible. Venga, va. ¿Tienes traje? Sí, tengo traje. Pero es lo que hay. ¿Voy con Flow Supremo o no? Sí, ¿no? Creo que sí. El chocas, tío. Iba como un puto samurai, ¿eh? Yo voy con un traje entero de uobos. Y el traje vale 1.500 pavos. Los zapatos... ¿What? 1.500 pavos, la corbata, 80 pavos. 1.500 pavos, ¿un puto traje? La madre que me parió. Y yo con la camiseta de toda la vida, chicos. Esta camiseta sale en mi vídeo de 2015, amigos. En mi vídeo de 2015, pero... Oh, la casa se calentó, ¿eh? Puto chocas, tío. 1.500 pavos, la camisa valdrá 50 pavos. No sé ni cuánto vale todo. No lo quiero ni pensar. Traje 1.500 pavos. 1.500 pavos. 350 los zapatos. La puta madre que me parió, ¿eh? La corbata, 80. Bueno, eso también es un poco caro, ¿verdad? Y la camisa... La camisa es un precio normal, yo creo. Mi traje más caro creo que vale 100 euros. Lo digo tal cual, ¿eh? Lo digo tal cual. Pero chicleín, ¿eh? Chocas, chicleín. Chocas, como se nota que has cobrado... ...en lo de enero, ¿eh? Chocas, ahí 15.000 suscriptores o no sé cuántos suscriptores hizo, ya lo ha cobrado y ha dicho... Pues mira, a tomar por el culo. A tomar por el culo. ¡Pum! ¡Pum! 2.000 pavos de outfit. He venido así porque, bueno, creo que era una ocasión especial para sacar el traje. No lo sacamos nunca. A mí Chocas me cae muy bien, ¿eh? O sea, me cae muy, muy bien este tío, ¿eh? Para mí es la gran sorpresa del año de streaming. De streaming posiblemente. No te diría que es mi streaming favorito porque no es el que veo. Porque al final es que veo muy poco streaming porque estoy en directo todo el puto día. Me cago en la cona. Pero, no sé. Los mejores momentos... Este tío, cada vez que habla, suelta factores. ¿Hay alguna vez que digo... No estoy de acuerdo contigo, pero la mayoría de veces este tío cuando habla... Tienes rayo, McQueen, 200 euros. Cuando habla... La muñeca, 300 euros. ¿Sabes? Cuando habla dice... ¡Pum! ¿Sabes? De puta madre. Me gusta. Me gusta. Muchas gracias por el Prime, este... LOL, Nathan. Y... Copérnico. Muchas gracias también. Me quería comprar un traje para ocasiones especiales, así que lo he traído. Bueno, a ver, este outfit realmente no tiene valor numérico. Tanto esta pieza como esta pieza son de un diseñador, Bileward, que ha vestido a Alicia, a Katie Kane, a Israel B. Las tapas sí, que son de las de la colección de Zion Williams. A mí este tío me parece un buen comunicador, ¿eh? Me parece un buen comunicador. El outfit no me gusta nada, hay que decirlo. Todo no es de mi rollo. Entiendo que es un rollo en plan rap espectacular, pero no me convence nada, la verdad. Pero me parece un buen comunicador. Para Nike, para Jordan, que están de puta madre. Las zapatillas están bastante guapas. Las chains y todo esto, no os voy a engañar, ¿vale? No voy a mentir. Es bisutería barata del H&M. Ponle que igual entre esto y esto, 15 pavos. Y las gafas sí que son del chino. Un euro y medio, dos euros, no me acuerdo. Pero bueno, esto y esto, y esto tiene valor. Igual, mil pavos, dos mil, tres mil, pieza única en el mundo. Mil pavos, ¿no? Pieza única. Joder, la puta madre, ¿eh? No sé, ¿qué rollo tienes, Fola? Yo la verdad que tengo un rollo más bien pijo, en verdad, ¿eh? O sea, yo tengo un rollo normal, chicos, vaquero y camiseta, ¿eh? O sea, no te crees tú que yo tengo un rollo en plan... ¡Ay, bestia, espectacular! ¡Guau, tío, increíble! No, la verdad que no, no. Mi zapatilla ya la has enseñado 25 millones de veces. Son zapatillas normales. No sé, soy de vaqueros y camiseta, en verdad. O sea, nunca he sido de... A ver, que puedo ir perfectamente y comprarme de repente... Me voy a Gucci y me compro una camiseta de Gucci. O sea, coño, tengo... Tengo algo Gucci, ¿sabes? Full Cayetano. No, en verdad, no, ya te digo yo que no. Tengo una cartera Gucci, ¿eh? O sea, tengo una cartera Gucci porque me gusta. Esta cartera, amigos, es... Uy, tengo el croma... Joder, qué bien le queda el croma, ¿no? Un momento, que tengo el croma activado. Tengo una cartera Gucci que... Claro, la gente aquí en Folabrada se cree que es falso. Por eso no me la roban, amigos. Se cree que es falso, ¿no? Pero no, no, es verdadera. Está guapa, la verdad. Y me gusta porque es de Los Tres Cerditos, que es literalmente la primera película de dibujos animados que vi en mi vida. Los Tres Cerditos. Es una Disney Cross Gucci. Y me parece, pues eso, bastante bonita. ¿Qué quieres que te diga? Es muy bonita. Es muy bonita. Me gusta. Gusto a eso. Venga, siguiente. Las cosas como son. Ibai me metió presión a full por WhatsApp. Me dijo, he pillado chains, he pillado un traje de puta madre, tal. Fola le dice a sus amigos, hazme un outfit. Sí. Y yo llamé al Lewar, que es colega, y le dije, ¿tienes algún diseño que haya usado algún artista o que no haya usado nadie? Y me dijo, tengo uno que solo he usado yo. Con esto es con lo que hemos venido y con esto nos quedamos. Tío, hay mucha gente que, no sé, le pide a un diseñador. Déjame algo, tío, para esta noche. Hostia, a mí me daría mucha vergüenza, tío. Pipo es ahí, pero es que me daría bastante vergüenza pedirle a alguien. Este vídeo tiene pinta que se va a ser largo, ¿eh? ¿Pollo frito? Lo hacemos bien cuando eres que vale el pollo, tío. El pollo yo creo que no va a estar en el outfit. El pollo es el limitado. No, 100 pavos valdrá. El traje lo tengo de hace un año. A lo mejor vale 100 pavos en total o algo así. Y las chocs creo que valen 100 pavos también. Nah, Nil va muy bien, ¿eh? Nil va muy bien. Traje 100 pavos negro, de locos, pim, pim, pam, pam. Y luego esto que es muy de Nil Ojeda. Nil Ojeda para mí es, no sé, top 1, pero top 5 creadores de contenido en YouTube, ¿eh? YouTube e Instagram, súper original este pibe. No son nada del otro mundo. Me gusta tu voz, fíjate. Firmado. A mí me gusta mucho Nil Ojeda. Yo llevo esta hoodie de Supreme. No sé cuánto me costó, la verdad. Dilo, dilo, dilo. No sé, que hoy salió a 600 pavos. 600 pavos, la puta madre. No, la Utempo esta. No sé cuánto vale. Que salieron a 450 y hasta los pantalones del Springfield, chilling. Hay que chilear un poco la zona también, es importante. Vaya agujeraco tiene el agujero ese. El pantalón es increíble. Suadera 600, zapatilla 450, pantalones 20 euros. Pum, chiclin. 1.000 pavos, ¿no? 1.070 pavos. Pum. Yo la verdad que nunca he pensado. Esas zapatillas están en el GTA Roleplay. Esas zapatillas no están en el GTA, amigos. Sí, ¿verdad? He pensado esto, pero nunca. Supongo que esto es 80 pavos, imagino. No lo sé. Pantalones 50, supongo. 40. Suponiendo todo. Y la camiseta, pues 20, 30, supongo. El Vicens va para comerse unas pipas, amigos. Me voy a comer unas pipas con los panas. Outfit comer pipas con los panas en un banco, chicos. Ese es el outfit de Vicens. El mejor outfit, literal. El Agustín tiene un poco de pantalones en su agujero. ¿Por qué has decidido venir así, Nilsson? ¿Así cómo? Así, tío. En plan, en traje, con un pollo en la cabeza, por ejemplo. Tres meses fue esta cara sonriendo, con gafas de sol, cara con sombrero y vaquero cara sonriendo. Nada. Me ha salido un poco de la rutina, simplemente. Yo he seguido constantemente en mi rutina y vengo como he salido de casa. Yo más de lo mismo. Yo creo que esta gente no se enteró de que la gente iba muy calentada. Yo creo que esta gente no sabía que iba muy calentada. Porque si no, no lo entiendo. O sea, no lo comprendo. No lo comprendo. Yo creo, ¿eh? Increíble grupo, tío. Somos espectaculares. Somos los peores de la verdad. De nada, la verdad. Por aportar esto. Por las zapatillas. Es que, a ver, a ver. Es verdad, yo creo que hay gente que va en plan muy calentada y otra gente que va en plan... Tío, pues es que yo no me he enterado de que había que ir en plan súper bien, ¿sabes? Así que es lo que es. No sé. Yo era colega de Agustín, vivía en mi calle. Muy bien, la verdad. Unos 3.000 euros, yo creo. Las zapatillas 3.000 euros. Es que Jackie está enfermo con las zapatillas, ¿no, amigos? Jackie te puede ir con la misma gorra todos los putos días, aunque yo creo que también está enfermo de gorras, en un outfit de Primark. Eh. Y sus zapatillas, sí, coño, llevan las zapatillas 3.000 euros. O sea, es que no entiendo. Lo de Jackie es increíble. El gorras y el zapatillas. Es que es más bien el zapatillas que el gorras este pibe. Poquito. Bueno, sus 30-40 euros y sus 20 euros. No he venido en chándal de milagro, ¿eh? Zapatillas 3.000 euros. Pero yo creo que será coña, ¿no, verdad? ¿Qué zapatillas tiene, tío? What the fuck. Son los peores de la... A ver. Por las zapatillas, unos 3.000 euros. No, 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 no. Son de esa mierda que tiene Tigeta. O sea... A mí me diría... Si yo me compré una zapatilla de 3.000 euros, solo me las pondría en la velada del año. O sea, es que en la velada del año. La concha de la hora, ¿eh? Jordan Mixcolor con etiqueta de no sé qué. Esta etiqueta es por una marca... No sé qué marca es, pero es una marca buena. Un poquito. Bueno, sus 30, 40 euros. Off-white, ¿no? Es la marca off-white esa, ¿no? Son feísimas. No me parecen feas, ¿eh? No me parecen feas. Un talón corto y he dicho... Mejor que pongo este vaquero, que es el único que tengo, y pa'lante. Tampoco hemos venido aquí de boda como el resto de la gente, ¿no? La verdad que no. Humildad de Móstoles, como siempre. Tampoco... No sé. ¿Por qué Mario cada vez que habla dice... Yo es que soy de Móstoles, tío. Cada vez que habla... Yo es que soy de Móstoles. O sea, humildad de Móstoles. Móstoles, Móstoles. Coño, viva. Viva Madrid Sur, coño. Viva Madrid Sur, joder. Lo que cuesta. Lo mío, a lo máximo, 100 euros, no pasa. Por ahí, por ahí. Por ahí. Lo que llevas tú es muy bonito. Sí. Como mucho. Yo mi camiseta. Mi camiseta está muy chula. Mi mosa. Ni idea, no han dicho nada. Mira, ya te lo digo yo. Estos son 30 euros. El pantalón son 40 pavos. Si el Levi serán 120 pavos. Cinturón, 15 euros. Y zapatillas, pues, otros 100 pavos. Eso es. Yo por comodidad. Y porque no sabía que la gente iba a venir de comunión. No lo sabía. Tío, me mola mazo con la cámara, tío. La cámara. Es que me imagino, tío. A mí me daría mazo de cringe esto, eh. Me imagino al cámara diciendo pon una miradita para hacer el outfit. Pon una miradita en plan guay. Y Mario dice, sí, sí, te la pongo, te la pongo. Yo mi camiseta. Mi camiseta está muy chula. A mí me gusta. Te la pongo, te la pongo. Mira, mire. Este zoom es brutal, chicos. Este zoom es brutal. Mirad, mire, mire, mire. Mirad a Mario, chicos. Es brutal. Y porque no sabía que la gente iba a venir de comunión. No lo sé. Ese movimiento de labio es espectacular. Así que con lo puesto. Mi mono cuesta 19 euros, chavales. Y ya poco más. El bolso 13, la chaqueta, no me acuerdo. Y las botas con lego 80. Un mono, 19 pavos, 13 pavos, 30 pavos, botas 80. Pum. Es increíble como lo que más dinero cuesta son las zapatillas. Es espectacular. Es espectacular, eh. Porque quería venir sencillita, pero vamos, que no sé cómo vengo. Aquí la gente viene muy diferente, ¿no? Eh, vale. El traje Calvin Klein, unos 500 euros, más o menos. Hostia, el necro también se calentó, eh. Zapatos Sergio Serrano, 300. Corbata Emilio Tucci, 50. Y camiseta Calvin Klein, 80. ¿Necro tiene pinta? ¿Tiene pinta? Vale. ¿Necro tiene pinta de que va a ser una persona que no va a envejecer? Zola, tengo un problema. Estoy en el abriendo Sevilla. Y he estado cagando y he atascado el váter. No sé qué hacer y hay una persona esperándome. Pues, hijo. Mira. Sal del baño y para adelante. Le guiñas el ojo. Ah, que es broma. ¿Qué pasa, Zola? Le dices... ¿Sabes? Le guiñas el ojo y a tomar por culo. Repito, lo de necro, chicos. Lo de necro. Yo creo que necro van a pasar 10 años o 20 años. Y necro tiene pinta de tener la misma cara. De que no va a envejecer nunca. ¿Sabes? Tiene esa cara. Necro tiene cara de que no va a envejecer nunca. Bueno, ha sido un poco todo el grupito. Queríamos pedir en traje y tal. Y bueno, jef3jefa me ha echado una manilla. Pues los zapatos son los de tus de 200 euros. El traje vale 300. Todos los zapatos me parecen igual. Todos los zapatos, chicos, me parecen como muy idénticos. Pero es como que... 800 euros, la camiseta de 10 y el reloj 800. 800 pavos de reloj, ¿eh? Yo nunca he llevado reloj. Nunca en mi vida he llevado reloj. O sea, me parece... Escúchame, si quiero verla ahora, la veo en el móvil o... Es que no sé, tíos. No sé, amigos. Nunca he sido de relojes ni de pulseras, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Tengo pulseras que me han regalado mi madre, mi familia y tal. Tenía un reloj que me regalaron en la comunión, me acuerdo. Pero es que no. No sé, tío. Porque me lo ha dicho mi estilista. No, me mandó directamente lo que tenía que comprar. ¿Mi estilista? No me voy a mentir, no me voy a tirar por los aires. Esto es todo de las ofertas de Navidad del año pasado. Eso serán, yo qué sé, 20 euros. Esto otros 15 y esto 5. Tampoco me he complicado. Quería ir cómodo. Va como Vicens. Para comerse unas pipas. Al banco, amigos. Exacto. Unas pipas en el banco. A tomar por culo. Porque tenía que viajar en avión y... Yo tengo el reloj de Benten y tan feliz. Poder hacer el mono en el avión y colocarme, pues tenía que ir cómoda. Las gafas, 120. Están sucias, así que igual menos. Chaqueta vaquera, normal. Camiseta de ir a la playa. Vaqueros hace 3 años. Y la única zapatilla. Sí, 180. Estas son especiales. Joder, qué feas me parecen esas zapatillas, loco. Esas zapatillas son zapatillas que se pusieron de moda en el año 2001. La gente llevaba estas zapatillas o las Total 90. Y me parecen horribles. Putamente horribles. ¿No parecen feas? Me parecen feas de cojones, ¿eh? Yo lo de las modas de las zapatillas y algunas que son muy bonitas y otras que son extremadamente feas. Y valen el doble, dices. No me lo puedo creer. Son muy feas, tío. Dentro de poco se pondrán de moda las Total 90. Atento a lo que digo, ¿eh? Las Total 90, cuidado. Porque estaba de vacaciones. Me avisaron para venir cuando ya no podía comprarme nada. Así que he venido con look player. Es lo que hay. Sí, va con look en plan rollo para tomarse unas perras. Me parece bien. Todos los looks me parecen bien, en verdad. Es que yo creo que aquí hay un poco de desinformación. La gente se calentó mucho y luego la gente fue normal, ¿no? Está muy mal visto. Eso, Calito, llámale a alguien que te diga lo que va el mafio. Eso no sé. En mi mundo está muy mal visto. Mal visto. Bueno, porque me dijeron que había que venir bien vestido. Y yo he dicho, bueno, es que tampoco tengo aquí mucha ropa. Y bueno, pues vamos a venir lo mejor que tengo aquí en Madrid. Y ha sido esto. Traje a Armani. Nos lo han dejado para la ocasión. No sé cuánto vale realmente. Esto sí, sale de Dior. 1800, las zapatillas Dior B23 890, creo recordar. Y bueno, gafas regaladas. Así que. Este tío tiene una voz súper personal, tío. La voz de este pibe me mola mazo, ¿eh? Muchísimo dinero, tíos. Una riñonera, 1800 euros. Bien. Está bien. Al menos está guapa, ¿eh? Hay que decir que está guapa. Está bastante guapa la riñonera, ¿eh? Está bastante guapa, ¿eh? No te lo voy a negar. Está bien. A ver, obviamente, obviamente, quiero decir, si tengo un canal de moda, de hype, de esto de que es todo súper caro, y voy a la velada del año, escúchame, tendré que ir dando el cante, ¿no? Tendré que ir con lo mejor de lo mejor, porque para eso soy yo, ¿no? Soy el puto youtuber de moda. O sea, está bien hecho que haya hecho lo que haya ido con eso, ¿no? Porque al final, pues es... Tiene que estar a la altura, ¿no? De su canal, ¿no? En fin. De acuerdo, ¿no? Por parte de nuestro grupo, al final, de amigos. Tanto Dumas, como Neil, como Jorge. Vamos un poco a arreglarse formales. A mí no me convence el traje, ¿eh? La parte de adelante, la verdad, que no me convence mucho. Creo que era un poco el reto. Demasiado como arrugado, ¿no? No sé. A lo mejor soy yo, ¿no? Que la miel no está hecha para la boca del asno. Es posible, ¿no? Pero no sé. Esto fue regalo de cumpleaños. Luego los vaqueros 100 euros igual. Y las zapatillas 250. Nah, este pibe espectacular, ¿no? ¿Has visto? La gente le suena la polla, tío. Este Borja Iglesias, ¿quién es este? Pues mira, es un jugador de primera división que a lo mejor te cobra, no sé, un millón o dos millones de euros al año. De locos, ¿no? Puto Borja Iglesias, ¿no? Y te viene con este. El otro, el Calitos, te viene con una riñonera de no sé qué y ese te dice, ¿qué me suena la polla? Yo tengo unos pantalones de 100 pavos, una zapatilla en 250, un poquito, y la suena de la 500. Pues venga, vale. También va caro, ¿eh? También te digo, ¿eh? Va caro. Va caro, ¿eh? Es verdad. Mucho nivel, pero ya estaba aquí y no me ha dado tiempo ir de compras, la verdad, entonces me he puesto algo sencillo. Las zapatillas, las botas, como 200, la falda 200, el corsé negro 100, y la chaqueta como 50, y la mochita 100. Hoy fue todo apoyando la historia de 4R Folalove, Folalove. Va estándar, en verdad, va bien. Va a ser bien. Porque me he ido hoy de compras con Zélin, que estaba muy agobiada. ¿Con Zélin? Y yo que solo voy a enchamblar. Las botas están guapas, ¿eh? En casa, eh, caos en streaming, digo, venga, me voy a comprar algo. Las botas están guapas. Esto, 200. Esto, 60. Y esto, 120. Zélin parece que va como la del rol, amigos. Como la piba del rol, amigos. O sea, no me jodas. Zélin te dice... ¿Me puedo beber tu sangre? O te dice algo así y te dice... Cuidado, ¿eh? Zélin va ugu, amigos. Siempre va ugu. Esta chica es ugu. Muy ugu. Pues no sé, me han dicho que me quedaba bien. ¿Cuánto coche hago? ¿Por qué te has vestido así? Pues no sé. Es que me han dicho que me he quedado bien. Nah, soy yo. Un mes más ignorándome, que gracias. Soy Team Zélin, amigos. Soy Team Zélin. Ya está. El niño 30 euros, creo. Camisa del Zara de 20 euros. Los pantalones de mi padre. Y los zapatos, pues bueno. Heredados de mi abuelo. Hostia, los zapatos están guapos, ¿eh? Los zapatos. Están guapos, ¿eh? Este va bien, este va bien. Va... Va... ¿Sabes? Facherito, pico. ¿Sabes? Me... Una camisita básica, blanca. Unos pantaloncitos de mi primo. Heredados. Y unos iPhone One rosas. Rosas. Solo ha dicho que los pantalones son de tu primo. Total XD. No quería venir de traje porque todo el mundo iba a venir en traje. Tampoco quería venir muy marronero, pero bueno. De ocasión, de comunión. Estos no sé quién son. ¿Quién son estos, chicos? No tengo ni idea, ¿eh? Unos vaqueros un poquito más informal. Una camisita para ir arreglado y... No tengo ni idea, pero más o menos creo que he calzado unos 120 tejanos. Tienen muchos años, pero diría que unos 40-50. Esto es mío. Tengo que decir que es mi marca. No es para hacer spam, pero bueno. Cada vez que veo a Jordi Wilde fuera de lo que es su habitación típica o el podcast, cada vez que le veo hay dos cosas. Se me parece a un actor, a un actor súper famoso, que no me acuerdo del mismo del nombre. Y dos, este tío ha tenido que follar como un animal. Este tío tiene el aura como la que tiene Goes, ¿sabes? Este tío, o peor todavía, este tío ha tenido que follar como un animal, amigos. ¡Nicolas Cage! ¡Es verdad! Si parece al Nicolas Cage, qué flipas este pibe, ¿no? ¡La puta madre! ¿Cómo se parece a Nicolas Cage? ¡Holy moly! ¡Holy moly! Esta camisa, unos 40, y la chupa es lo más caro. La chupa sí que creo que son unos 150-160. En total, no lo sé, pero bueno, más o menos es el de esto. Y los anillos, la mayoría son regalos. La verdad es que no sé cuánto cuestan, pero normalmente... No sé, este pibe, Jordi Wilde, yo le banco, en verdad. Yo le banco. Le banco bastante. Actualmente le banco. Es un tío que va a su puto rollo, prácticamente. Siempre ha sido muy heavy, muy así. Y sigue siendo así. No le ha cambiado el internet, no le ha cambiado, prácticamente. O si le ha cambiado, yo creo que sea mejor. Porque creo que antes sí que se le iba un poco mal la flapa. Con las cosas antiguas que ha hecho el internet, obviamente. Y ya ha pedido perdón. Y ahora está a su puto mundo, a su puto rollo, su podcast y no sé qué. Y luego se le ve un tío que, coño, es inteligente. Es bastante inteligente y bastante culto. Y eso se ve poco en YouTube, ¿eh? Yo me incluyo. Un anillo de esto, si es un poco bueno, te puede costar perfectamente entre 30 y 70 euros. Pero simplemente, bueno, quería ir un poco como yo voy normalmente. Ha salido esto, lo que pasa, tengo calor ya. Cuando termine esto me voy a quitar ya. Voy a hacer un poco de rebaja de ropa. Sobre todo esto, que estoy ya harto. Vale, empezamos. Bomber, no sé la marca porque es de una tienda china, entonces... Pero creo que eran 90 o 100 euros. Camiseta también, japonesa, un regalo. Eran 50. Pantalones H&M. Yeezy amarillas. Que no me acuerdo de un modelo, pero bueno, 220. Y para terminar el ojo, güey, 120 euros. Bueno, casi, tienes 5 euros, hay que rascar. Tarifa va para tomarse unas pipas en un banco, literalmente. Lo que pasa es que las Jessy son un poquito caritas, ¿eh? Estas zapatillas... Yo creo que son tan feas que da la vuelta a la fealdía. Y son bonitas, pero siempre me han parecido feas. Te lo juro que hay que hacer, tío. Es verdad, ¿eh? O sea, yo lo siento mucho, pero para mí... Son bastante feas, pero son bonitas. No tenía traje y... La Yeezy, la Yeezy, las buenas Yeezy. Un poquito improvisada la última hora. Son Yeezy, se dice Yeezy, ¿no, coño? No lo sé muy bien, es de Stocky, es regalado, pero serán unos... 1.000, 1.500, puede ser. El ajuste ha sido como 90 euros, o sea... 1.090. Lo dejamos ahí. Mira qué hace, tío, el gorgo. Buenas tardes, Yeezy, ¿cómo estás? He elegido así porque yo creo que es mi verdadera personalidad y la quería mostrar hoy. Ah, ¿qué cuánto vale esto? De locos, de locos. Este es el pibe de locos. Corte empresario, ¿eh? Hombre, el gorgo al final tiene parte de Eretix. El gorgo tiene que estar montado en el dólar también, el hijo de la gran puta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nah, mira, estas zapatillas me las fabriqué yo. ¿Cuánto le habrá costado el outfit? Es que creo que Grefg no dice el dinero que le cuesta, ¿eh? Materiales artesanales. Y nada, me salieron por 20 euros. Esta camiseta me la ha dejado mi primo, pero creo que me dijo que valía unos 57. Esta chaqueta no me acuerdo y estos pantalones, unos pantalones normales de unos 33 euros. No llevo nada más. Este sería mi outfit, muchas gracias. No he entendido nada. Yo qué sé, no lo sé, la verdad. ¿Zapatillas 9000 pavos? Nah, es que Grefg también, pues nada. Hombre, a ver, es que Grefg tiene mucho dinero, ¿eh? Y estos pantalones, yo creo que Grefg es... Toma Daz para que pagues tu hipoteca. Muchas gracias, Fabián. Toma Daz para que pagues tu hipoteca. Vale, se lo daré a Daz, tranquilo. Todos los primes de Daz podéis dármelos a mí y luego se le haré una... Le haré una... Le mandaré el dinero a Daz, ¿vale? Pero que pasen por mí primero. Este tío tiene dinero infinito, sí, sí. Este tío... ¿Sabéis el truco de los Sims? De Moderlode. El truco de los Sims. Cuando juegas a los Sims, Moderlode, pues Grefg lo hace todos los meses y más todavía. Unos pantalones normales de... Todos los días. Grefg lo hace todos los días, Moderlode. No llevo nada más. Este sería mi outfit, muchas gracias. Porque era una ocasión muy... Camiseta 8000 dólares. Philip Flane. ¿Qué coño es Philip Plane? ¿Qué mierda es la marca esa? ¿Plane? Plane. Philip Plane. Philip Plane, ¿no? ¿Qué es esto? Esto tampoco... A ver. ¿Comprad de hombre? ¡Ah! ¡Hambala! 900 pavos. 500. Bueno, serán 1000 euros de zapatilla, ¿no? Un poco más a lo mejor, ¿no? Un poco más. Un poco más. Chaqueta de cuero, porque seguramente... Míralo. Ahí está. 3000 pavos la chaqueta de cuero. Porque supongo que será algo parecido a esa, ¿no? Supongo que irá todo de la misma marca. Sí, pero hay mis seis meses ignorados. ¡Hala, hala! 6500 pavos. ¡Loco! Y a ver, hombre... Espérate. Camisas, ¿no? Camisetas. Bueno, yo qué sé. Bueno, la camiseta será también... La camiseta deduzco que serían 500 euros, ¿no? Aproximadamente. ¡La chaqueta, loco! 3000 pavos de chaqueta. Lo más caro que tenía en mi armario. Pues, a ver, mis gafas, unas Ray-Ban, deben costar como 100 pavos. La camiseta no tiene precios, es con San Rosas, así que... ¡Lemao! El lunes vamos a ponerle 60, para que crean que voy caro. Tengo un reloj de pijo como de 400. Y las zapatillas se las pilla a mi hermano. Pero bueno, 10 pavos. 10 pavos. Porque soy metalero, no se ve. Y a seis meses falta, espero que me saludes. No sé, me pongo rockero y me vine. Outfit baratito, 120 en total. Y las zapas son 400, pero bueno. De parte de arriba, bien baratito. Abajo ya me paso un poquito. Bien, correcto. Correcto. Bien, bastante bien. Bien, ¿no? Víctor Sini, Gersif, Ratataman. Muy tarde, ponle para bienvenidos. Con el COVID no has hecho nada así, un evento guay. Y hoy me apetecía un poquito de... Este no sé quién es, la verdad, no lo conozco. Pero va correcto. ¿Cuánto cuesta mi outfit ahora mismo? A ver, es que la mitad ha regalado, o sea, ha regalado. Me lo ha dejado mi colega. El Hanza, tío. No sé si va... Está a punto de llegar a la meca, o va a dormir en pijama, o no sé. No sé, va full Hanza, la verdad. Va bien, va muy bien. Vale, las zapatillas de Marruecos. Un rastrillo que flipas en Marrakech. 300 dirhams, 30 euros. Bueno, cadena, cadena, luz mitón, que esta sí me la envió luz mitón exclusivamente. Bueno, las perlitas. Lisa Simpson, se las robé. Y nada, y después mini. Así que nada, en total no... Reloj, uh, reloj. Ha sido por los... Reloj Patek Philly de Anuel. Anuel, brr, ralas tan ha muerto, viste, bebé. No sé cuánto vale, pero creo que esta ronda por los 50K, 60K. Sí, sí, fuera coña, eh. Lo puedo buscar. El reloj es falso. Va bastante bien, eh. Va muy fachero, eh. Va muy fachero, Hanza. Va muy fachero. Va bien, eh. Brrrr. Todo el mundo iba en traje, todo el mundo iba a hacer algo nuevo, ¿sabes? No sé, es lo que traje desde Madrid, que venimos ayer. Y así, más blanquito, ¿sabes? Porque... Hostia, ¿esto es falso? ¿Creéis que es falso esto? Sinceramente no tengo ni puta idea. No sé diferenciar si es falso o verdadero, eh. Hay algunas que son increíbles. Nah, es brutal. La verdad que... Escúchame, va bastante bien, eh. Fuera de coña. Va bastante bien. De un buen grito, ¿sabes? De un viaje, ¿sabes? No son falsos, ¿no? Pues ahora mismo llevo un outfit de una chaqueta. La verdad es que no sé qué marca es, pero es de una amiga que me la ha dejado porque le llegaron dos. Creo que andará por unos días. El vestido es de Verska porque una tiene que ser un humilde ante todo. Y las zapatillas son unas zapatillas que me compré en París, Valenciaga. Son alrededor de unos 20 euros, 750, creo que... Las zapatillas están guapas, eh. Ah, me la he dado a mí es esto. Costará unos 500, una cosa para... Las zapatillas están guapas, eh. Están guapas, eh. Quería salir como de la zona de confort, así que dije, pues me voy a poner un buen vestido. Outfit, camiseta, tres pavos. Me cago en mi puta madre. Vaya pelo andorrano, tío. Me cago en la puta, tío. ¿Vale? Pantarón no es ni mío, o sea que cero euros. Y las zapatillas... No me lo puedo creer. Y la cadena tres euros. No me lo puedo creer. Increíble que... Eh... Hable de relojes. Hable de relojes. Y el anuncio sea de relojes, chicos. Brrrr. Brrrr. Increíble. Pantarón robado. El pelito es la bandereta de Andorra, por la apuesta que hice en Twitter. Tiene un valor incalculable. ¿Cuánto vale tu outfit? A ver, zapatos, que no me acuerdo de dónde las compré, pero 60. Zara, tampoco sé. Gucci. Y 500 para el push. A ver, si la camiseta Gucci no creo que sean 50 euros. Serán mínimo 300 pavos, ¿eh? No sé quiénes son estos, la verdad. ¿Quiénes son estos? Sí, no sé. 300 o así. Los pantalones son custom. Me los hizo mi amiga Paula, Paula Moned. La camiseta, no sé, 30 euros o así. La camiseta básica Wolverton 50. Dos collares de Berla de Swarovski, 95 cada uno. Unos Nike Shocks, 185 más o menos. Va bien, va bien. Va en chándal, pero va... Supongo que a su rollo, ¿no? Elige este auge porque los hermanos Wolverton, que son dos chavales de Murcia. Los hermanos Wolverton. Más o menos. Los hermanos Wolverton. Elige este auge porque los hermanos Wolverton, que son dos chavales de Murcia. Me va diciendo de... El contraste es increíble, ¿eh? El contraste es increíble. Los hermanos Wolverton, que son de Murcia. El contraste es bastante bueno, ¿verdad? Vamos a ponerlo otra vez. Me apetece. Elige este auge porque los hermanos Wolverton, que son dos chavales de Murcia. Me va diciendo de los artistas ahora mismo diseñados más alentos del país. El contraste es espectacular, ¿eh? Y siempre hay que apoyar a la familia. ¿Empiezo yo? Zapatos. Creo que 100 pavos. El traje, la camisa y la chaqueta, 160. Las gafas, que soy gilipollas porque esto es un interior y no me las voy a poner. 150, o sea que he hecho el zoom normal. Y creo que ya está, ¿no? Peló en los dedos gratis. Babi, me ha bastante fachero, ¿eh, Juan? Ahora me toca a mí. Vale, pues mira, este vestido 50 que me lo compré el otro día. Parece que vengo de la boda de mi prima. Estoy un poco abochornada, pero bueno, en fin. Los zapatos no tengo ni idea porque son super viejos. Son de 2017, ya te puede ser. Y esto es un bolso de mi amiga. No tengo ni idea, lo siento. No puedo decir más. Re facherito, amigos. Bastante bien. Yo porque hablé con negro, con choque y eso, de venir en traje. Fui el otro día al cortingle con mi padre y me pillé esto. Ajá. Y yo pues vengo acompañando a mi novio. Elegante. Bueno, pues zapatos. ¡Elegante, qué loque! De pool, 40. Pantalones que me los ha regalado mi hermana no tienen precio. Al igual que la camiseta. Igual que la pulchera que es regalada por mi padre. 40, 20, 10. 70 pavos. Estándar. Para ir a comerse unas pipas al banco. Los zapatos son de antes. De antes de la guerra. Porque hace muchos años que los tengo. Pantalones dejanos normales. Y bueno, una camisa, se lo digo de verdad, es de mi padre. Pero que bueno, la verdad es que me gusta mucho y su presencia pues me hace bien. Oye, va bastante bien, ¿eh? La camisa es bastante bonita, ¿eh? Zapatos de antes de la guerra normales de su padre. De su padre, ya está. El boomer, ¿no? ¿Este quién es? No sé quién es este, chico. ¿Quién es? No lo conozco a ni uno. Solo conocí a dos. El traje... ¿Alguien sabe quién es? El profesor Oac. El profesor Avedul. Propietario del local. Va bastante bien, ¿eh? Habrá costado unos ciento... Ciento algo. Ciento o poco. Zapatos, ciento y poco también. Camisa, 30 o 40. Corbata buscada específicamente para que tenga los colores de mi canal. No sé, pero sí, unos 15, 20. Con lo mejor. Gafa, ciento y algo. Es que no sé los números en específico. Ah, el sombrero. Nada, el sombrero, 12, pavo, 15. Tampoco te creas mucho. Nada, increíble, increíble. Increíble, Silizur. Silizur, un señor, ¿eh? El color azul era para juntar un poquito con pelo y todo eso. Y la corbata representa los colores que utilizo en mi canal. De abajo. Silizur es muy elegante, ¿no? Siempre ha sido elegante, pero su streaming también es como muy elegante, ¿no? De repente te viene con un sombrerito, traje, no sé qué, y te dice, cantamos algo. Y te canta una balada y dices, joder, Silizur, la verdad que señor, me cago en la puta. Ah, 20 euros, 15. Y esto lleva muchos años, no me acuerdo, no preguntéis por eso. Va bien, bien. Pues a ver, me pillé las zapatillas 130, luego los calcetines 35, los pantalones 110, la camisa 170 y el vlog 150. Ciento y pico, ciento y pico, ciento y pico, puu, 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 500 pavos. Personalmente, el traje era como un poco incómodo. Madre mía, la mirada de la piba, ¿eh? Holy shit, creo que literalmente acabo de perder una parte de mi alma. Creo que me ha hecho un horrocrux, amigos. Personalmente, el traje... Madre mía, la mirada, tú. Holy shit. Era como un poco incómodo, me parece demasiado formal. Con lo cual dijo, bueno, es un poquito correcto dentro de lo que cabe, así que... Un poco formal y los tacones para dar el toque. La camiseta me la mandaron por Instagram. Los pantalones son de ASOS. Zapatos. Lo bueno son los colonios. What the fuck? Y las cadenas de mi abuela, de la herencia. ¿Ven los pantalones, tío? Seguramente robado. Estaba abriendo a mi madre y quería estar guapo. Hostia puta, tío. Joder. Te he debo estar en 60-70 euros. Germán, ¿cuánto crees que cuesta mi outfit? 20 euros, tirando por lo alto. Posiblemente. ¿Qué tal? Encantada. ¿Qué tal? Un placer. Bien, la velada te está gustando. Que los zapatos de Giants, ¿no? Por... ¿Cero euros? Por Adidas, pantalones del Bershka. Horribiamente. Y el top de Intinissinen. Más o menos. Y la bachera de Hello Kitty. Me decepío. Va de excursión al parque, amigos. Va de excursión al parque. Es verdad. O sea, un poco sí, ¿eh? Un poco sí. Va para comerse unas pipas, igual que todo el mundo que he dicho antes. Comerse unas pipas al parque, amigo. Nada, por lo de nada. ¿Sí? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuánto cuesta? Pues las subaderas... Joder, te juro que he dicho frigo, Adri. El primer frame de este tío he dicho frigo, Adri. Son unos 150. Va de botellón, ¿eh? Sí, sí, sí. Los pantalones son de la colección del Bershka, así que estarán por unos 20. Los calcetines son stands y creo que van unos 30 también. Y la espuma en su día me costaron 160, pero creo que están más baratas ahora. Está guapa. Están guapas. Porque estoy de vacaciones... Frigo, Adri, macho. ¿Vas a la velada y no me dices nada? Entonces he tenido que ver con todo lo que me toca. Quería haberme arreglado un poquito más. Increíble, amigos. Vale, este es un vestido que es de un amigo diseñador de Oh Pleasure. Me dijo que costaba como 400 o 500. Las botas son unos Dr. Martins de 250, creo. Y vean, esta es la mejor parte. Era tu nombre, perdona. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, es la novia de Reven! ¡Es la novia de Reven! ¿De dónde es la novia de Reven? No parece española, ¿no? Es mexicana parece, ¿no? ¿De dónde es? México, ¿no? Pues porque no tenía nada que ponerme, la verdad. Me dijeron que venían en traje y yo dije, pues, ¿qué me pongo? ¿Qué es ching... Está bastante guapa, ¿eh, Reven? Cuidado, ¿eh? Reven las elige bien, el cabrón, ¿eh? Es que Reven también es re facherito. ¿Dónde me pongo? Y, pues, me dijo un amigo, yo te ayudo, yo te hago un vestido y pues... ¡Raven, muchas gracias por el premio! Bienvenido. Buenatito, el conjunto me costó 20 euros. Los calcetines de Pikachu me costaron 7 euros. Las bambas, creo que sí que son mascarillas, pero... Las pillé con un patrocinio con FMS. O sea, que no me costaron nada. Las gafas también me costaron baratas, creo que unos 3. 3 euros y medio o así. Y el gorro, un euro y pico. O sea, que es baratito, pero... Pero bueno, voy muy cómodo y creo que voy muy bien. Bastante bien, la verdad. A mí me cae bien este pibe. He venido aquí en el tiempo de descuento. Me he enterado justo hoy que tenía que venir. He tenido que pillar ropa súper rápido. Y lo que tenía en el armario así, que veía más visual para una velada y para una actuación que haremos en la velada, pues... He visto esto y he dicho, hostia, pues esto puede quedar guay. Encima no lo había estrenado todavía. Y al final me salgo un poco de mi rollo, pero contento. Pues la verdad es que realmente me lo han hecho para mí, mi diseñador. Así que es impago. Tío, ¿qué pasa con los diseñadores, tío? Voy a tener que contratar un diseñador. Chicos, la próxima vez que haya una de estas, si me invitan y me dicen cuánto vale tu outfit, yo miraré a la cámara y diré, mi diseñador me ha hecho esta camiseta. Y la camiseta será una camiseta normal de Nike, ¿no? Y diré, mi diseñador me ha dicho que me ponga esto con esto y, en fin, la verdad que me gusta mucho. Lo diré. Solo por... Lo diré. Se ha inspirado en Prince, en el artista Prince, porque es un traje que llevo también muy parecido, en color morado también. Mi diseñador, Requena, ¿no? Requena, mi diseñador. Me lo hizo ella como quiso. ¿The Prince o algo así ha dicho? En Wallapod más 2.000 euros. Este traje lo tenías pensado para una nacional de batallas de freestyle, pero me parece que esto puede ser bastante más épico y una velada de boxeo merece algo muy importante, ¿no? Entonces, este traje me parece que es ideal. La verdad que es ideal. Este vestido es de Zara, cuesta 30. Estos zapatos son de Ucasasca y son 59,99. Y ahí está. Va bien. Mayichi va bien. En el último momento he ido corriendo a la peluquería, corriendo a comprar todo y he dicho, bueno, mira. Voy a tratar de resumir. Las bambas, 180. El pantalón creo que han sido... Tío, las bambas. Es que yo en Madrid nunca se dice bambas, tío. En Madrid siempre es zapatillas. Creo que hay una diferencia entre la gente que dice bambas y la gente que dice zapatillas. Los que dicen bambas son más bien de Barcelona, ¿no? ¿Quién dice bambas? Los de Barcelona, ¿no? Los de Cataluña, Valencia, ¿no? Por ahí. En Valencia también se dice bambas. En Madrid no se dice bambas. En Madrid se dice zapatillas de toda la puta vida. De toda la puta vida. Las zapatillas me han costado esto, no sé qué. 90-85, la sudadera entre 40 y 50, la gorra 30, las gafas 15. Si queremos sacar ya en plan complemento del reloj creo que vale 500. ¡Holy shit! Tiene como 10 años así. Es el único reloj bueno que he tenido en mi vida. Y poco más. En Charnal, prácticamente. Bueno, estándar, va a estándar. Yo estoy en una edad donde... Me gusta el pantalón, me mola, ¿eh? Me mola bastante. Antes que lo esté, digo, ¿no? Aunque intenta... Zapatillas es de estar por casa. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la zapatilla de andar por casa. Y hay cuatro meses de un día. Y voy a por más. ¿Me puedes mandar un saludo o me voy con una F para la cama? Para mí, una F para la cama. Que no, hombre, muchas gracias. Esto para mí es una zapatilla. Porque tú diréis, es una bamba. ¿Cómo se dice esto en Latinoamérica, amigos? Playera, ¿no? No, playera, no. Es que esto también puede ser unas playeras, en verdad. Esto es zapatilla. Para mí esto es zapatilla. ¿Cómo lo decís vosotros? Una zapa, ¿no? Unos tenis. Unos tenis. Sí, es verdad. Es verdad. Pero no, aquí en Madrid se dice zapatilla, ¿eh? En Madrid se dice zapatilla esto. Tenis, 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 tenis. Eh, esto, yo siempre lo he dicho, zapatilla. Siempre. Siempre, amigos. Siempre. Conjuntar ambas cosas. Y como venimos a un combate de boxeo, no vaya a ser que yo haga un puñetazo y tenga que estar uno preparado para correr. En la chaqueta 70, creo, en rebajas. La camisa 50. Pantalón de Bershka de 20. Y las zapatillas, no sé, tienen tres o cuatro años. Antes han dicho algo, la llevaba también Ritz. Es que esas zapatillas, tío, no me gustan nada, te lo juro, ¿eh? 180, creo, 180. Y pulsera de Xiaomi para controlar las puntuaciones. ¿Qué pie calzas? Pues, eh... A priori calzo un 43. Pero hay veces que 44, otras veces que 43 y medio. Tengo el pie derecho más grande que el izquierdo. Pulsaciones, 20. 43 en el izquierdo, a lo mejor 43 y medio el derecho. Creo que es mi estándar de zapatilla. Eh, ¿por qué no me ha llegado la otra americana? Un saludo a los de ASOS, que pagué en envío al día siguiente y no ha llegado. Entonces, pues bueno, la de Nochevieja. Es un traje, no sé, me lo compraré en el corte inglés. Yo creo que todo el pack me costó unos 900. Ibai, Ibai, iba bastante refacherito, ¿eh? A ver, vamos a verlo de Ibai. Ibai iba bastante bien, ¿eh? ASOS, que pagué en envío al día siguiente y no ha llegado. Entonces, pues bueno, la de Nochevieja. Pues, es un traje, no sé, me lo compraré en el corte inglés. Yo creo que todo el pack me costó unos 900. Dos cadenas de oro blanco. 500 cada una. Otra cadena de Don Roach, 300. El reloj Gucci, 1.400. Otro anillo de Don Roach. Estas dos cosas un regalo. Otros 300. 7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7. Zapatillas, zapatos italianos de no sé qué. Brutal, ¿eh? 4.200 pavos Y los días especiales Pues hay que Intentaris bien, ¿no? ¡Pum! Este no Este parado La verdad que Ibai bastante Refacherito, ¿eh? Ibai iba Iba muy, muy, muy bien, ¿eh? Iba muy bien, ¿eh? Me gustó mucho a mí El outfit de Ibai La verdad Iba bastante, bastante bien, ¿eh? Ibai Gustoso Gustoso Caro de cojones Pero, a ver Es su puta velada Tenía un millón y medio Tenía que ir, pues Ibai tiene pinta de ser El padrino, ¿no? Un poco Es como El jefe de la mafia, tío No sé El típico ahí Grande, tal No sé qué Jefe de la mafia, tío No sé Ibai es muy así, ¿eh? Verdad Pinta así, ¿verdad? Ibai, jefe de la mafia Vice City, total, ¿eh? El patriarca Sí, sí Es muy así El puto Ibai, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Era muy así, ¿eh? Cinco meses ya, Zolita Se te quiere Bueno, pues ya está Música Música